el mismo ordenamiento que precisa que toda integración de comisión deberá respetar el principio de la pluralidad. Y en ese sentido, lo que se está planteando es precisamente que para alcanzar, para cumplir con este principio, pues efectivamente estén representadas todas las voces y las fuerzas políticas que integra la coalición Juntos Haremos Historia. Y en este caso, la propuesta de modificación es en cuanto al ingreso del regidor Ángel Rivera Ortega en sustitución de la regidora Libertad Aguirre Junco. ¿Por qué el regidor Ángel Ortega? Pues efectivamente él representa la tercera fuerza política que trajo al triunfo precisamente a esta coalición, que es el Partido del Trabajo, y que no está representado justamente en la comisión que yo presido. Quiero mencionar y quiero ser muy enfática en que el regidor Ángel Rivera en ninguna de las sesiones de la comisión de patrimonio... Pido que seamos respetuosos de las reglas que aprobó este cabildo. Son predecibles y regidoras, por favor, no se señalan, no se hacen, porque lo que se dice con la palabra se tiene... ¡Pido que seamos respetuosos de las reglas que aprobó este cabrón! ¡Pido que seamos respetuosos de la comisión de謝罪! que hay que justificar las partes las comisiones a modo moción de orden o si no, presidenta, suspenden la sesión, por favor de hecho estamos llegando al término ya tendré que recabar la votación pero como ya está la discusión el regidor Jacobo tiene que justificar su abstención ¿el regidor Jacobo tiene la palabra para justificar su abstención? claro que sí, presidenta, muchas gracias mi voto es en abstención porque de acuerdo al reglamento desde